de pícara de especial para la gente de Santa María Marinelco nos dice especialmente para el fran y el curro y el chivo vámonos bailando dice y tocha la banda para Rionegro ándale chavales y el pavo para el tremendo peluchas ya llegó la banda Rivera oye que ritmo sabroso échale banda Rivera para Angélica y para el odiar para la bella pati y para la topi para la bellísima Gela que puyada tan maluca oye los chispitas o alguno que le contó buscando ahí está para la vigente del barrio negro no carromes el próximo 22 de marzo buscando nos vemos en los ciruelos si señor y pita el frisco el vuelque me la saco buscando oye que bonita roda se llama la charabúsca como dice mi papá me pegó ayer ajá buscando charabúsca por buscar la charabúsca por fumar la charabúsca por carlito me puyé buscando charabúsca que puyada tan maluca échale sabor buscando charabúsca cuando carlito me sentó buscando charabúsca hoy está para la banda de los CR el perro para Julen Rivera y su saludo perro la saco cuando charabúsca oye pero que bonito no charabúsca que sabor me sonido no charabúsca el vuelque me la saco ándele dulce no charabúsca ándele llena y el compadre frisco salud compadre chavalet échale güey échale fantasía latina quesabón para un rojo para un rojo otro cachete otro cachete otro cachete chavalet 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 Esa espina era de mora Y por eso fui llorando La que le contó fue dorada Si digo lo de Yeinando La que le contó fue dorada Se echó pa' la charabuzca Échenle el diablito Qué bonito baila el diablito Sí señor Graba el diablito wey Dian, grábalo Buscando charabuzcas Se va A colisa Se va Ay, 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 qué sabroso Sí señor Vamos a continuar En este programa creo que sí bastante contentos De verdad que estamos trabajando Pa' tocha la banda Aquí de los manatiales Chalma cumbiando En la pantalla de video El tremendísimo perrito Santino Un saludo para mi compadre que quiere Tema de bienes y te vas La gente de Bonais Para la UDG Claro que sí Para mi compadre Diablito Que ya se va a hacer la meme Ándele Diablito Pa' tocha la banda de Barrio Negro Especialmente para el Quesos Ese pinche conejo El Fran Y tocha la banda que no vino Por no bañarse No te preocupes Perrito vivo Vamos a continuar Creo que sí esta noche En este programa No sin antes Invitarlos Para el próximo 11 de diciembre Estaremos de vuelta Aquí en Marinalco Creo que sí Ahí en el Barrio Negro No encontramos la zapuesana wey No la encuentro neta Próximo 14 de diciembre Primeramente Dios Estamos trabajando En la zona de Ocoyoacac Para el Bonais Esta noche Que quiere el tema De bienes Si te vas Dame chance Que nos cuidan De su infierno También quieren subir El precio del alcohol Al rato subirá Talla Y el pericón Ok Vamos a continuar adelante Señoras y señores Tenemos un tema Que nos queremos brindar Para toda la banda Que está bailando En esta noche En el año 1929 Por favor Letra El Gracias.